Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno señores, y la bichota Karol G. Venenosa se ha convertido en la artista más nominada este año en los premios Billboard Latino. Yo te voy a decir la lista de las categorías que Karol G. está nominada, profesión, no te puedas, le mandamos ahí la imagen. Pero esto es bastante interesante lo que pasa con Karol G. en estas nominaciones venenosas porque creo y entiendo que la gente se encontrará que Karol G. está nominada en muchas categorías. Pero efectivamente todas las categorías que Karol G. está nominada son 17 venenosas, casi 20. Son categorías que Karol G. ha logrado dominar durante este año. Póngame la lista, producción, por favor, ahí. Según Billboard y la plataforma también de los Billboard Latinos que han publicado la lista de las nominaciones que tiene Karola, dice que Karol G. está nominada, que J. más Lenny, como artista del año, gira del año, en el top, el global 200 artista del año, artista Latin Rhyme del año como solista, Hot Latin Song como artista del año femenina, Top Latin Álbum como artista del año femenina, global 200 canciones del año con la canción Culona, Hot Latin Song, canción del año también con Culona, Hot Latin Song, colaboración vocal del año junto a Peso Pluma Culona, o sea, es una vaina, canción del año Latin Airplay, que tiene ahí en canción del año Latin Airplay, tiene dos canciones, está Culona y está Mi Ex Tenía Razón, canción del año en ventas, Culona, canción del año en ventas, también tiene dos, tiene tres ahí, en canción del año en ventas, Culona, Mi Ex Tenía Razón y Si Antes Tuviera Conocido, canción del año en streaming, Culona, Top Latin Album del año, mañana será bonito, Bichota Season, y álbum Latin Ride del año, mañana será bonito, Bichota Season. Karol G. tiene ahí, Karol G. tiene 17 nominaciones y en muchas de esas nominaciones está repitiendo en la categoría, se tiene dos nominaciones por categoría y tres nominaciones por categoría. Conmigo la venenosa, adelante veneno. Me llama muchísimo la atención que dentro de esta nominación, Culona tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis nominaciones en lo que es esta parte. Parece que esta colaboración le sumó mucho a Karol G. Al parecer, tú sabes que le ayudó mucho a esta canción. Esta canción no es de que la mejor canción o la canción más escuchada de Karol Latinoamérica. Por eso me llama la atención, porque hay otras más pegadas que esa. Sí, pero, pero, al parecer, Culona con Peso Pluma, que es un artista top también, que tiene muchísimas nominaciones en Latin Bilbo, al parecer tuvo un efecto muy bueno en México. Ah, bueno. Por Peso Pluma. Ok. Entonces, estas nominaciones que están ahí, combinando a Peso con Karol G, la lleva a ella a tener tantas nominaciones con la canción Culona que también le corren a Peso. Exacto. Entiendes, le corren a Peso Pluma. Pero, aquí lo interesante es ver como Karol también tiene una, dos, tres canciones como canción del año en 20, o sea, de las canciones que más vendieron según Billboard en este año 2024. Esa es una. Otra cosa interesante también es de que Karol G está como artista del año arriba, pero también está como artista Latin Rite del año como solista, pero también está aquí el álbum Latin Rite del año. O sea, todo lo que Karol G ha realizado como artista sola ha sido nominado dentro de las categorías más importantes del Billboard de la Música Latina 2024. Ella ahora mismo tiene el título de la artista más nominada en Latin Bilbo, es la artista que más nominaciones tiene, y creo que es justo y merecido porque Karol G tuvo un buen año, un excelente año. Y eso que está ahí creo que es lo que va a pasar en muchas otras premiaciones venenosas. ¿Tú crees que durante estas premiaciones de aquí en adelante todavía Karol G sigue con esa fiebre? Bueno, yo creo que sí, todavía el año que viene, todavía el año que viene para mí. Y va con el merenguito también. Sí, para mí, todavía el año que viene, Karol G va a estar siendo nominada en muchas premiaciones porque hay premios que ya pasaron, que lo que sucede este año, lo que corresponde ahora al 2025, que se premia en el 2025. Las premiaciones que son en febrero, en mayo, en esa época, son premiando lo que pasó el año pasado en el artista, agregándole a todas las que faltan, todas las que restan de este año. Karol, yo voy a tener que mandar a hacer otra oficina para meter estos premios. No, pero cuando viene a ver también ya lo tiene pensado porque también su oficina es bastante amplia, Luis. Quizás ya ella tiene otra habitación decorada para eso. Pero a mí no me sorprende, yo no sé si a usted le sorprende, a mí no me sorprende el hecho de que Karol esté siendo tan nominada en estos premios latinos y creo que también en los angloamericanos porque ella ha logrado alcanzar muchísimos hitos históricos. Karol tiene récord Guinness como artista con más streaming en la división latina junto a Shakira, pero aparte de eso también tiene las canciones con Shakira. Karol, si antes te hubiera conocido, tiene culona, mi ex tenía razón, pero tiene también otra ahí, ¿cómo que se llama? ¿Cuál será? Ella tiene varias canciones. ¿Y la de John Mico? Con Karol. Sí, que aparte de pasar con él. Sí, contigo. Contigo cae como canción electrónica, Fusión, se llama Fusión Electrónica porque es una canción como que va a ese estilo. Vamos a esperar también, recuerda que el año no ha pasado, este año todavía no ha finalizado, y ya viendo esto, si antes te hubiera conocido, está ahí en la lista, pero si antes te hubiera conocido, no tiene ni dos meses. Exactamente. ¿Me entiendes? No tiene dos meses, vamos a esperar, puede también que antes de que finalice el año, porque hay premios, estos se realizarán el domingo 20 de octubre, pero hay unos premios, creo que son en noviembre, los bílbolas americanos, creo que son en noviembre, y el Grammy también, creo, si no me recuerdo, son como en noviembre esas fechas, no me acuerdo bien, para especificar. Que creo que en esos premios también Karol G va a tener más canciones a lo que va pasando el año. Adelante, Veneno. Ella se merece todo esto y más, pero Luis, ¿tú no crees que también hay que darle chance como a otros artistas ya? Bueno, pero ¿qué es que el artista tiene que fajarse, Veneno? Sí, hay que fajarse, pero como conozco. Hay que fajarse, ¿y qué tú quieres? ¿Que desmontemos a Karol G para darle la oportunidad a otra gente? Demasiado a Karol G, vamos a dar la oportunidad a otra chica. Ah, pero sí. Anita. ¿Tampoco yo qué? Yo mico. Vamos a desmontar a Karol G, dame otro artista que ha tenido una gira exitosa a nivel de Karol G. No existen porque no se puede comparar a Karol G con otra artista, pero creo como que ya también Karol G tiene que darle espacio a otra. Ella ha realizado absolutamente todo, ¿qué más le falta a Karol G? ¿A Karol G? Hay muchas cosas que le faltan a Karol. ¿Pero qué? Por ejemplo, más colaboraciones, convertirse en un artista que colabore también con artistas de la vieja escuela. Por ejemplo, a mí me gustaría escuchar a una Karol con Juan Luis Guerra, yo no creo que eso esté lejos. ¿Entiendes? Una Karol con Juan, vimos a Karol G que grabó con Silvestre Dangón también. Que no sé qué pasa con ese tema. Una Karol G que necesito que me grabe con Anaís, la de RBD. Que son un pana ella, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que le faltan a Karol G, hay muchas cosas que le faltan por hacer a la bichota. Pero bueno, ahí debajo en los comentarios, creo que usted me debe saber su opinión sobre esta nominación. Dice la venerosa que hay que darle chance a más gente. Sí, ya está. Pero sí la que está. Pero que Karol es la que está trabajando, venerosa. Si te pasa la página y le da la oportunidad a otra chica, no sé, un nuevo talento. Hay que darle la oportunidad a Karol. Necesitamos un nuevo talento. Es que ya como que ya la fiebre de Karol G, creo como que ya basta. Que ya, que ya. Sí, ya, ya. Que ya está bien ahí. Sí, ya está bien ahí. Pero usted también tiene la oportunidad ahí debajo en los comentarios de dejarle saber a la venerosa. Si está bien de Karol G, porque te digo algo, veneno. Yo la siento muy exitosa ya. Sí, pero, pero hay que premiar al que tiene éxito y al que ha logrado hacerlo bien. No, claro, claro. Porque si no premiamos a Karol G, entonces ¿qué le dejamos al que viene detrás de Karol? ¿De qué tú quieres que te haga? Que esté Anuel ahí sin hacer nada, sin lograr nada. No, no, no estoy mencionando gente. Que me metan a Anuel en la gira del año. Anuel, en la gira del año que me metan a Anuel. Artito del año, Anuel. ¿Tú quieres que lo metan ahí entonces? Con Karol G. ¿Quién cae ahí? Faye, tiene que estar por ahí. Ah, ¿tú entiendes? Déjame ver cuántas nominaciones tiene Faye, para hablar la vaina como es. Ya Faye hay como que involucrarlo en este tipo de nominaciones. Billboard, déjame buscarle ahí Billboard, Latin Billboard. Dame un break, dame un break. Voy a buscar ahí. Bueno, Faye tiene también aquí nominaciones. Déjame ver, Faye está aquí como finalista, uno de los finalistas del premio Billboard. Bueno, Karol G, también Peso Pluma, uno de los más nominados. Joe Mico, Arcángel nominado. Luis Miguel, también nominado. Hay muchos artistas nominados en los premios Latin Billboard de esta edición 2024. Todavía no han publicado la Rosalía, todavía. My Tower está nominado, Grupo Nietzsche, banda Los Recoditos, y por ahí se va. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Enhorabuena para Karol, nominada 17 veces en los premios Latin Billboard 2024. Meta mano, esta es la Meca. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.